Diego Montes de Oca, letras, escenografía, coreografía, vestuario y maquillaje del propio grupo participan en la categoría humoristas, aquí están los calmantes ¡Gracias! Otra víctima de las plagas Lo dijimos, lo advertimos Y nos trataron de locos Y esto no es nada No, este es el comienzo del fin El hombre pagará por sus culpas Porque el hombre es malo y yo vengue Del cielo azul como el mar azul Caerán plagas, pestes, epidemias Y langostas El cielo se teñirá de negro Ya están entre nosotros No hay donde esconderse Plagas, pestes, epidemias Y langostas No, langostas no Ya están aquí Es inevitable Comienza una era de plagas Pestes Y epidemias En estos tiempos Que no sabes pa' dónde disparar Con tantas pestes y epidemias Que te pueden contagiar Es conveniente Andar siempre con máscaras antigas No estaré puesto a que te infecten Y lo pueda lamentar Se ataca el dengue Da fiebre Y lo podés solucionar Con paño frío Pero el bicho No se deja agarrar Chito si un chancho Te puede contagiar la gripea Salí corriendo Si escuchas una gasina Estornudar La vida es corta La vida es corta No da pa' arriesgar Porque exponerse Si no hay necesidad Que andas con ganas De salir a triunfar Quédate quieto Si no hay necesidad Ya se te va a pasar Si no camino No voy a tropezar Si no confío Nadie me va a fallar Hay tantas pestes No sé qué voy a hacer Me voy a enloquecer Me voy a enloquecer La vida es corta No da pa' arriesgar Porque exponerse Si no hay necesidad Si andas con ganas De salir a triunfar Quédate quieto Ya se te va a pasar A mí me gusta pescar Más en agua salada ¿Sabés lo que me dijo el médico? Que no pesque en agua dulce Por un temita de la diabetes A la miércoles Ahí llegamos Mirá que pateamos Qué divino, che Los otros días ¿Vos sabés que saqué una sirena? ¿Sí? La tuve que mandar al agua de nuevo Porque me mandó un quilombo No me dejaba agarrar ningún pescado Alguien lo tenía que hacer ¿Qué va a hacer? ¿Qué lo parió, eh? ¿Usted vio, don Cosme? ¿Qué epidemia de maricones Que hay a la vuelta? La verdad que son una plaga, che ¿Y ahora dicen que quieren votar? Pero mire que votan, eh ¿Cómo que votan? Claro ¿En serio? ¿Y el voto de ellos vale igual que el mío? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? El Pepe Mujic Buenas ¿Y? ¿Sale algo? ¡Aquí! ¡Ya! ¿La peluche? Ah, y la pasé para el otro lado Y la cosa de las gradas nuevas, esta Buena niñada, don Serpa Eeeh Ya 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 Cuando la gaviota está izada Es porque anda el viento con su parte Si ustedes se ríen, nos vamos a pescar una mierda ¿Sabes que pasa? Que el humo busca los ojos... bonitos ¿Le pica, don Conde? A mí lo que me pica es la espaldita ¿Va a tomar un vinito, don Serpa? ¿Usted sabe que sí? Voy a tomar un vinito, pero voy a tomar medio vasito nomás Porque si me tomo un vaso entero... ¿Me pongo medio minuzón? ¿Qué? ¿Qué? Llena el vaso, no se apago ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, muchacho! ¡Mira, joder! ¿Puedes ficar tranquilo? Medio rarito este muchacho, ¿eh? ¿Eh? ¿Te digo una cosa? ¿Eh? ¿Yo para mí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Eh? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Un poco de comida, morrón, tomate, ajo, perejil, panceta, chorizo, y un pollo? ¿Y cuánto peso esa criatura? ¡2 kilos, 2 kilos 400! ¡Ah! ¡pero que buen pollo! ¡Ah! ¡porque es un pollo de pollería, la salmonila! ¡La salmonila! ¡De todos menos mayonesas! Te cuento, Alberté, que los 250 mil pollos que se han consumido en esta familia promediaban los dos kilos 400 Que es cuando el animal está apto para el consumo humano ¿Y usted cómo lo ve? ¡Dulso salado! No sé, pero ¿qué es salado? ¡Pero por supuesto que es salado! Como la rica historia del tujo uruguayo. Salado y con un pollo. A los trece, a los trece, a los trece. A los trece minutos de cocción los tallarines tienen que estar al dente. Y a los trece minutos los tallarines tienen que estar pronto. Volvemos a nivel de cocina. Se demoraron los tallarines. Lo dijimos desde el principio. Los tallarines a los trece minutos no pueden estar pronto. ¿Y qué indica el placar? El placar indica que hay media flauta y un pancito. Tu media flauta. Ah, pero es una baja muy importante para este almuerzo. Lo que pasa es que acá hay gente que hace los mandados y los hace mal. Pará, chiquitita, que los mandados los hice yo a Alberta. Y traje lo que decía la esquina. Un kilo de tomate, medio kilo de cebolla, un ajo, un cabezudo y un poco. Nadie me dijo nada de pancito. ¿Sabe lo que pasa? Que en este país siempre nos estamos quejando de lo que falta. Y no vemos lo que tenemos. Siempre con panes repatriados. Hay que usar panes de la cantera. ¿De dónde? De la cantera. Es panadería, panadería a la cantera. Panes y mizcachas con crema pasteleras. Compramos envases. Señoras y también señores, la mesa está servida. Y ahí está, la más linda, la más hermosa. La fuente de tallarines. Y yo me pregunto, ¿esto con qué se come? ¿Con cuchara o con tenedor? ¿Con tenedor? Pero, ¿dónde se ha visto comer tallarines con cuchara? Por favor, esas son costumbres foráneas que tanto daño le hacen a la familia dominguera. Tiempo, tiempo, tiempo de quesón. Ah, pero traes el quesontero. Rayador. Pintá, pintá, pintá estos tallaros. Ese P se pegaron. Pero claro que se pegaron. ¿Y sabe por qué se pegaron? ¿Por qué estos tallarines? Le hace falta huevo. Y se lo digo con toda la letra. Un E-W-O. Huevo. Le cuento, abuelo, que los tallarines inventados con huevo fueron en el 1912. Los inventó Erius Modicone inventado en una orgía de lombrices. ¿Es mi hermana? Mi hermana tiene lombrices. Y en la panza dos grises. Pero está embarazada su hermana. Déjenme los dos. Felicitación. Estos tallarines son paupérrimos y caramitosos. Yo opino que el almuerzo del domingo debería ser una fiesta. Y yo opino que te vayas a lavar los platos. Y sí. Y le voy a contestar, gente magisterial, el de la gotita maestra. ¿Qué maestra, esa gotita? Claro, porque conmigo rendís hasta ocho veces más. ¡Ay, que no es tarde, esa gotita! ¡No! ¡No! ¿No qué? Somos locatarios. ¡Vamos arriba! La gotita, no. No, Ulises, la gotita, no. La violencia, no. La violencia no es nada. La violencia es Amsterdam. La violencia no es Dios momo. ¿Entendés? La violencia no sea violencia. Es una gota. Solo una gota. No es un choco. Está sola. La violencia no sirve. No hay que ensuciarse las manos. Conmigo también podés cuidar tus manos. Andate, bolivio, que te van a matar. ¡Ay, no! ¡No! El palo ahí, no. ¡No! ¡No! ¡Ay, me dolió a mí de verlo nomás! No, no va a chiflar. Y chifla, mirá. No, Ulises, la violencia no. La violencia no. La violencia no conduce a nada. La violencia es mala. La violencia... La violencia es como Moria Kazan. No está buena. ¡Violencia! ¡Fanatismo! Otra de las plagas que la ciencia no ha podido controlar. Y cuando la ciencia no te dé las respuestas, buscarás en la religión. ¿Creerás o te harán creer? Te harán esclavo de tus pecados. Se presentarán como la única salvación. ¿Qué tal? Mercaderes de la fe, otra de las plagas, pestes y epidemias. Mercaderes de la fe, otra de las plagas, Mercaderes de la fe, otra de las plagas, Y en su afán por la salvación, es momento de hallar a Dios. De aceptar su amor o sufrir su vida. De aceptar su amor o sufrir su vida. Y en su afán por la salvación, es momento de hallar a Dios. De aceptar su amor o sufrir su vida. Fueron salvados aunque no querían luchar Los musulmanes de tierra santa los rajamos sin pudor A los que agradan del universo los salvó la Inquisición La vacía y el perdón aquí te esperan Salvo que tú quieras al ver en la vera Salvo que tú quieras al ver en la vera ¿No? ¿No es Paco? Gracias Gorsi ¿No? Sánchez Padilla tiene Teatro de verano Padre Hermanite ¿Qué tal? He pecado Me comí 200 gramos de jabón No, 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 Diego, no No, no, Diego, no Que está buenísimo, mirá No Me comí 200 gramos de jabón No, Diego ¿Por qué no lo puedo hacer vos? ¿Por qué no, Diego? Vos, el único chiste que entiendo no lo dejan hacer Pero es una porquería Te faltan primero como 30 kilos para el ruido de Klein Y segundo que, Diego, ese chiste es viejo Vos, Diego, que saliste en Los Diablos Saliste en La Bohemia Saliste en Vértigo Saliste en... Ya sabés lo que es No lo voy a decir Saliste en Carnaval, Diego Mirá el otro con la caña Padre Sebastián Airwolf Afuera Iba a meter Padre Pescado con la caña al hombro Monaguillen Monaguilliten Ay, jugando al Tetri Jugando al Tetri Te compré Jesús de Montreal y no has leído una página Estás jugando al Tetri Jugando al Tetri ¿Te parece bien? Mire para adelante Cabecita levantada No me tiembles porque le doy una No me tiembles Luisita Hola Nenite 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 chiquitite Ay, queridín Hola Padre Cota ¿Cómo estás mi amorcita? Padre, Padre Tengo que hablar con un tipo que me mandó la maestra Porque dijo a la maestra que yo tenía que hablar con usted porque dice que usted sabía porque usted sabía seguro que me iba a ayudar Porque la maestra me dijo que venía porque yo tengo lástima ¿Lástima? No, estigma, mirá Oh por Dios Que además me huele la garganta ¿Duele gargantita? Pergúnteme cómo me llamó Ay, ¿cómo te llamás mi amorcita? ¡Lucifer, príncipe de las pilleblas! ¿Y más Agustina? ¿A Agustina cuánto dijo? Ay, escuchá cuando te hablan Siempre estás en la luna de Valencia Tienes que escuchar cuando revisen el nombre Va a escuchar el apellido ¿Quiere que le cante una canción, vale? Ay, una cancioncita de Lerite Bien dulce Dulce Un, dos, tres, cuatro Te quiero yo Y yo a tu hermana Somos una familia feliz Con un gran ilusenio de iglesia que vale Agua bendita Agua bendita Agua bendita Jennifer López Ay, una pescita con agua Agüite, mi amorcita Tienes gente en el cuerpite Mucha gente Barbaria de gente en el cuerpite Curitin va a curar Echale, agua bendita Curitin va a curar Echale, agua bendita Curitin sanará las heriditas Echale, agua bendita Curitin sanará Ay, mi trago en el ojo Echale bien No se acabó Ay, mi mamuja Tendrá me gusta aquí Pitola, 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 pitola Pitola, pitola Pitola, por favor Sacamos gentecita Curitin sanará Echale, échale Estás echando a mí ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Lleva Lleva a traer un lampazo Lleva a limpiar Mirá el hinchastre que hiciste Un hinchastre en Bárbara Y no me pongas más el venu Ay, gracias padre Me tenía enfermo La gurisa esta La gurisa esta El año pasado Se le criticó Mucho humorístico En los calmantes Que no había un mensajecito Ni en la actuación Este año Traemos un Enjambre de mensajes Una parva de mensajes Una manada de mensajes Y a llamar a los hermanítenes Atente la cara De los hermanítenes Adelante los hermanítenes Amén Amén Primer mensaje Citen Ahora yo quiero decir Primer hermaníten Amén Y todos Y todos Hacen Amén ¿Está claren? ¿Está claren? Sí Ah Primer mensajecite Primer hermaníten Amén En estos tiempos En estos tiempos de plagas Epidemias y adicciones Más vale andar siempre juntos Como los mormones Siguiente hermanítenes Siguiente hermaníten Amén Hay gente como langostas Que te destruyen la huerta También hay almas piadosas Que golpearán a tu puerta Como los mormones Más allá o más acá Te golpean la puerta siempre Una cosa que Siguiente hermaníten Amén Si acaso te sientes solo Y no encuentras la salida Acuérdate que es mejor Andar de a dos Por la vida Como los mormones Nunca un mormón descarrea Un desprende No No Pantano Y pasa ¿Pasa? Adelante ¿Oísen? Siguiente hermaníten Amén Una vida sedentaria No lleva a una buena meta Largá ya el control remoto Y agarrá una bicicleta Como los mormones Nunca mormón en taxi Siempre en bicicleta ¿Qué te pasa? No, no, no ¿Tienes algún problema? No, pero nada ¿Cuál es el problema? Ninguno ¿Alguna, alguna escaramuza? No, no, no No lo hago más No lo hago más ¿Letito? Sí, Lletito Ay, Lletito Lletito ahí Yo te doy otra Pa' adelante ¿Zombie siten? Siguiente hermaníten No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni profesión Clavau que es mormón ¿Qué te hicieron los mormones? Ah, sí Me dejaron la cabeza ¿Qué te hicieron un domingo a las 8 de la mañana a predicarme cosas? ¿El mormón es bueno? Un domingo a las 8 de la mañana nadie es bueno ¿Cómo que nadie es bueno? Miralo de bicicleta ¡Mormonazo! Pídale la bicicleta al mormón No, no me la aprieto Pídasela y verá que el mormón es bueno ¿Vos mormón me apretás la bicicleta? Me la aprieto, sí ¡Ojo a la cadena que está larga! ¡Larga, larga! Dios, que el mormón es bueno Hágase amigo del mormón Como el mormón es amigo de la bicicleta No sea tan apastrulo Hágase amigo del mormón Gracias mormón Amigo del mormón Más amigo Más amigo Amigo íntimo No, no me rinfuñe el piso Vamos, 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 vamos Para allá No está lleno de mormones, nada A mí hay muchos mormones No, hay dos por familia nada más Estamos rodeados Nadie está rodeado de nada Vamos, para afuera Réseme 14, Padre Nuestro Y 70 de esas otras cosas Que van a sacar canas verdes Somos los mormones Somos los mormones Somos los mormones Tenemos cascos, nuestras mochilas, las bicicletas. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos. ¡Vamos! ¡Plagas, pestes, epidemias! Estarás rodeado de cosas que te enferman. Por suerte hay gente preocupada por tu salud. Gente que te cuida, gente que te mima. Comerciantes de la salud, otra de las plagas, pestes y epidemias. Gracias. 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 Caribitos. ¡Ay, qué chiquita! ¿Y cuándo cumple? El 13 de Abril. ¿Por qué? Ah, por nada, por nada. Che, salió culoncita el día como la madre, ¿eh? Sí. Doctor Espergamino y Echandí presentarse en Policlínica... Todavía era Policlínica. Vamos, otro poquito, creo que ya falta poco... Intimidad. Izaguirre, venga para acá. Un momentito, Doctor, que estoy con una emergencia, eh. Marichal, ¿cómo hizo ahora para meter la pata en una vida? Que ¿lo conocen? No lo voy a conocer, la semana pasada se acostó en una plancha fresca Lo tuvieron que traer entre nueve compañeros Está, déjelo No, ¿cómo déjelo? Tiene la pata en una viga, doctor Hay que hacer una tomografía ya, vamos ¡Ay, usted sabe lo que vale una tomografía! ¡No digas mal la palabra tomografía! Eh, yo doy la mantenimiento Los compañeros le pegan con la maceta y le sacan la pata Va, 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 va ¡Izaguirre! Eh, Izaguirre ¿Qué? Nos tiene que cubrir ¿Qué? Yo pensaba irme a dormir ahora, doctor Estoy tan horrible No, ¿cómo a dormir? ¿Y dónde queda la vocación de servicio? ¿Y el juramento hipocondríaco? No, en eso tiene razón Esta empresa, mutualista, debe funcionar como una maquinaria bien aceitada, Izaguirre ¡Izaguirre! Aceitada, Izaguirre, como el cuerpo de un físico culturista Como una ensalada de lechugas y tomates, Izaguirre Porque esta empresa va hacia el futuro ¡Izaguirre! ¿Qué le pasa, Izaguirre? ¿Se duerme? ¡Pero hace tres días que no duermo, doctor! ¡Ah! Se muy no he visto para estar durmiendo Necesitamos que nos cubra Porque en el ministerio hay una región muy importante Para tratar el tema del IRPF ¡No podemos faltar! Vamos a defender nuestros intereses Y sus intereses, Izaguirre De este impuesto tan... Sorete Es una barbaridad A mí me descontaron 40.000 pesos 50.000 pesos le descontaron ¿Y cuánto gana, doctor, usted? Izaguirre, no se le pregunta a un grado 3.012 cuánto gana Ah, porque a mí no me descuentan nada ¿A usted qué le van a descontar, Izaguirre? Si usted está más del negro que el pato luca ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo le iba a decir que está negro? No, 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 está nueva ¡Aprueba! ¡Hace seis años que estoy a prueba! Bueno, está, se complicó un poquito Pero mire dónde está Esta es una de las mutualistas más importantes del planeta, Izaguirre ¿A usted no le interesa ser parte del show? ¡Me interesa, sí! Ah, porque si no le interesa, Izaguirrito mío Detrás suyo hay un montón de gente que... Izaguirre, mire, para adelante cuando le hablo Hacia el futuro Hay un montón de gente que quiere su puesto ¡No, mi puesto no! ¿Se imagina el luminoso? Es Chandy Pergamino Izaguirre Es minúscula Pero negrita ¡Ah! ¡Venga, Izaguirre! ¡Venga! ¡Vamos, Izaguirre, hacia el futuro! ¿Y? ¿Cómo lo ve? Comió el nuevo, ¿no? Basta tiene, me parece, ¿no? Sí, pero eso lo hacemos nosotros Ah, le faltará la disciplina que se la damos acá ¡Enfermera! ¡Enfermera, suero! ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡No siento las piernas, enfermera! ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Eres llamar! ¡Estamos por terminar de inyectar! ¡Mire que salgo tan! ¡Ya está! ¡Por fin! ¡Otro cliente feliz! Nuestra otra función en esta organización Es mandar con aire del doctor Si no, le van, que arranquen para el hospital Yo vine aquí a consultar y ahora me van a operar Aprovechando la ocasión, hoy hay una promoción Sube junto al camión, ella lo utilizó Él ganó la promoción para una circuncisión Fue un famoso cantautor ¡Ay, qué horror! ¡Pobre señor! ¡Pudo haber sido peor! Buenísimo, Tincho, me encantó ¿Vos sabés que lo único que no entendís? ¿Cómo se mueven solas las camillas? Este es otro secreto que revelará ¡El mago enmascarado! Mientras las enfermeras distraen la atención del público ¡Ah, qué bellas enfermeras! Y nadie sospecha que las piernas del paciente son en realidad ¡Piernas falsas! ¡No, no lo hagas mago! ¡Ah, nos engañaste otra vez mago! El movimiento de las camillas se debe a un poco de ¡Ingeniería mágica! Oculta debajo de la camilla se encuentran las piernas ¡Pulenta! ¡Pulenta! ¡No te engañaste otra vez, pequeño cachalote de mar! Y este fue otro secreto revelado por ¡El mago enmascarado! Y allá, en el último piso tendríamos que hacer salas VIP Porque hay gente con mucho dinero que también se enferma ¡Sí! Y una tarima con canela bailando en zumba Al mago enmascarado no lo vieron, ¿no? ¿A cuál? Al mago enmascarado ¿Al de acá? ¿Qué es ese? No Está regalado el mago enmascarado ¿Qué le pasó? Está quemando todo, doctor Se está explicando todos los chistes Vengo ahí de sindicato de magos Y el magicómico Jerry se lo quiere comer Mirá, no sabía que había un sindicato de magos Ay, claro, doctor, están todos Está Ariel, estoy yo, Ariel Junior Hasta Roberto de los paseanderos que algún truquito hace ¡Ay, Roberto debe estar como loco! Ay, no sabe la boca ¡Érme a Salamandra! Se le va la foto, sí Sí, así que no lo vieron, ¿no? No Bueno, si lo ven Le dicen que le voy a reventar la cabeza, ¿sabes? Bueno ¡Chico! ¿Sí? ¿Qué tiene ahí? ¿En la frente? Sí Ah, esa es una cicatriz Pero está fea esa cicatriz ¿Desde cuándo la tiene? No, esto de chiquito fue color ball de morun Ay, no se puede jugar de mano ¿Eh? ¿Y no le duele? No En realidad Cuando siento como la presencia del mal Se pone coloradita Y veo cosas, veo gárgolas Eh, usted no me gárgolas, doctor No, me cortaron el cable a mí ¿Yo para mí qué es alérgico eso? A la tanjarina Ay, le parece ¿Usted cuando come tanjarina ¿No le queda dolor en las manos? Ay, sí ¿Y yo? Y que no puedo comer más tanjarina Y poder puede, ¿no? Pero que se las pele otro Yo de todas maneras le voy a dar un pase para el dermatólogo Sírvase Pero no va a ser necesario Señor, no lo vamos a dejar ir Eh, sin atender ¡Qué claro! Mire, si usted se le da casi que lo vea una especialista y lo pisa un camión Claro, pero hay un problema, doctor Es que yo no estoy aspejado, estamos dualistas Ah, ese papel para acá Pero, espere, ¿qué hago con la cicatriz? Y póngale creme de ordeñe o baba de caracol Que es bueno para todo No, 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 doctor Pero si me llega a pisar un camión Y bueno, maestro Pero si no es socio No podemos hacer nada Y bueno, no sé Capaz que en una de esas me puedo afiliar Ay, mire qué casualidad Justo acá Tengo un formulario de afiliación Ay, justicia Dígame su nombre Eh, mi nombre es Potter Harry Potter Harry ¿Edad? 17 Trabaja, estudia, ¿qué hace? Ay, doctor, estudio Estudia ¿Y dónde estudia? En Howard Ah, bueno, un nenito de colegio privado ¿Cómo? Nada, nada Nada, nada ¿Y qué hacen ahí? Juegan al soccer Y juegan al polo ¿Cómo que no saben a qué se juega en Howard? En Howard se juega al Quiddish Ay, la nenita juega al Squiddish ¿Qué dice? No, nada, nada ¿Cuál es el Squiddish? ¿El de abajo del water? Ay, no puedo creer que no conozcan el Quiddish El Quiddish se juega con una escoba Las auxiliares de servicio, capaz Sí ¿Y qué estudia ahí en Howard? Pero me están tomando el pelo ustedes Soy Harry Potter Estudio magia Ay, la neninga El mamá estudia Magia No se haga al vivo conmigo A ver cómo me ponen un ropero Y me cortan con un serbucho así Y me separan las piernas ¿Se está haciendo al vivo? ¿Sabe lo que voy a hacer? No, no voy a hacer nada Porque afuera del colegio No me permiten usar la magia Ah, porque se encierran a hacer su magia Son como los masones ¿Masones? Usted sí me tiene bastante casadito ¿Sabe lo que voy a hacer con usted? ¿Qué? Usted sí lo voy a hacer Voy a usar mi varita ¡Tome! ¡Atrave esa varita para acá! No, no, no juega con la varita Dime mi varita Ay, yo quiero mi varita Ay, no me afilio nada No, Potter Eres un chascarrillo para romper el hielo Así no hace la varita No juega con la varita Por un pedazo de higuera, caramba Ya está todo pronto Falta su firma nada más Tome la lapicera ¡Opa! ¡Oh! ¡Choque esos cinco! ¡Ay! ¡Visita cosquillada! Este puede dar mucho más ¡Sacale, sacale! ¡Pote! ¿Qué? ¿Qué dice? Venga, poquito ¿Usted no quiere agregarle por 500 pesitos más a previsora? ¿Previsora? Sí No va a pasar ¿Usted vio a las seis? No ¿Le conviene? ¡Ay, ponga! ¡Pongo! Y por 500 pesitos más le damos papas y refresco grande No le puedo creer, ¿en serio? ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Ay, doctores, muchas gracias! Y aquí tiene el pase para el dermatólogo Bueno, gracias, eh ¡Chau, Coster! ¡Chau, Coster! Pero muy buena venta, doctor Más doctor ¿Será usted? Buenas, ¿qué tal? Hola ¿Andaba buscando al doctor Ferruco? Sí Ferruco dice Ferruco de Mora ¿Lo espero por acá? ¿Vas a mirar a Ferruco? Sí ¿Vas a mirar a Ferruco? ¡Tá! ¡Suerte! ¡Suerte en ti, amigo! ¿Vas a mirar a Ferruco? Está muy bien ¿Está atendido, maestro? Estoy esperando a Ferruco Ferruco de Mora Sí, me dijeron recién ¿Qué tiene en la cara, señor? ¿Acá? Sí Me duele la rodilla ¿Y si le duele la rodilla ¿Por qué se toca la cara? Bueno, le cuento Esto es digitopuntura Me estoy presionando Un punto central Que está acá Que me anula El dolor de rodilla No diga disparate, señor No, en serio ¡Ay, que no me saque la mano! ¡No me saque! No me grite, señor Que lo quiero ayudar A ver, si le duele la rodilla Vamos a ver qué tiene en la rodilla No es lógico que se esté tocando la cara ¿Dónde se ha visto eso? No, pero yo le... ¡Ay, por favor! No me saque la mano Que me duele la rodilla Que no me grite más, señor Que se me parte la cabeza ¿Le duele la cabeza? Sí, me duele la cabeza ¡Me duele la cabeza! ¡Mirá! ¡Uh! ¡Qué bueno que está esto! Claro, señor Le anulé el dolor con digitopuntura ¡Ay, ¿dónde lo aprendió? En escuelas mapá ¿Eh? ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor? ¿El que atiende está? Eh, yo lo puedo atender Si usted quiere No me sirve, no me sirve, señor Vengo a ver a Estigarribia El psiquiatra Vengo de parte mía A cambiar estos remedios Ah, no, usted sabe, amigo Que recién... Jonathan, por favor El tío está hablando con el señor, ¿eh? ¿Me decía, señor? No, que le decía, señor Que Estigarribia no está ¿No está, Estigarribia? No está, Estigarribia, Jonathan ¿Cómo que no está, Estigarribia? Vengo con la caja y el botiquán Agarré la rodilla La rodilla La rodilla La rodilla La rodilla La rodilla Rápido La rodilla ¡Oh! ¿Está, Estigarribia? No Qué loco, ¿no? Qué bueno que está esto, ¿eh? ¡No me resuelve la rodilla! La rodilla La rodilla La rodilla ¡Oh! Puedo escribir los versos más tristes esta noche Puedo escribir, por ejemplo Tatita No coma carne Que no se puso los dientes Yo lo tengo que tener agarrado así Si lo suelta es peor Señor Orr Le dije que el doctor no viene Y además va y me saca la bicicleta Que otra vez la dejó en el medio de la puerta Gracias Flaca, me parece que me confundís, ¿eh? Tres hernias de disco tengo, señor A ver, Flaca, Flaca Flaca, disculpá No nos vas una mano por acá Por favor Poneme el dedito acá El dedito El dedito acá Y la hernia de disco es acá, mirá ¡Ay! ¿Está pronto, Che? ¡No! ¡Vení para acá! ¡Si no! ¿Qué te dijo el tío? Jonathan, vení para acá Jonathan, por favor Jonathan ¿Viste que tenía corriente? ¡Oh! ¡Ah, no! Mire que yo soy operada No puedo estar mucho rato parada acá ¡No vayas a soltar! A ver, eh, eh Flaco, Flaco Flaco Disculpá No nos vas una mano acá, por favor ¡Ay! Vos sabés que se la daría con todo gusto Pero yo vine a levantar unos remedios Y me tengo que ir enseguida ¡Déjale la zona 4 por acá! ¡O sea! Ah... Eh, Flaco, Flaco, Flaco Flaco Camillero, Camillero Vení un poquito, por favor ¿Podés agarrarle el tobillo izquierdo a ella? El tobillo izquierdo ¡Ahí! ¡Ay! ¿Por? Bueno, nos vemos ¡No! ¡Venís para acá! 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 ¡Venís para allá! ¡Dejad besar a esa foca! ¡Ah! Gracias, Flaco ¡Eh! No, de nada Ah, ¿y qué le toqué? Eh, no importa, no importa. Yo, yo ya estoy y ella se viene conmigo. ¿Cómo hacemos? Y vamos, ¿todo? ¿Todo? Sí, qué lindo. ¡Vamos! ¡Hasta para el ciber que el tío ya viene! ¡Harry Potter! Eh, al mago mascarado no lo viste, ¿no? ¿A quién? ¡Al mago mascarado! No. ¡Harry! ¿Vos estás afiliado acá? Sí, ¿por? Porque yo tengo una duda, no sé si afiliarme acá o ir para Salud Pública. A mí me gusta más Salud Pública, pero... Acá te dan papas y refrescos grandes. Ahora me haces dudar. Con nosotros vivirás y gozarás el placer de estar tranquilo. Y confiarás tu salud, tu vida. ¡Bienvenido al mundo, pequeño abrigo! Acardecer, te sentí de infalchecer y caes redondo. Es que te has descompensado, pues que el bobo te ha fallado. Pero igual te vamos a ver. Fíjate a la mutualista más sana, la de la banana. Pum, 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 pum. Che, para mí necesitamos una publicidad. ¿Por qué lo decís? Mirá, los enfermeros cantan, las enfermeras bailan. Y atrás tuya hay un tipo vestido de gana. ¿Es que te has descompensado o es que el bobo te ha fallado? Pero igual te vas a comer. No, 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 no. Pero igual te vas a comer. Cuando comés, se termina. Anda, en serio. A ver, que... ¿Pero qué hace, señor? No sabe que acá adentro no se puede comer. Usted es socio, trajo la orden. ¿Tiene la cuota al día? Ah, no sé, señor, yo no las voté. ¿Y usted? Yo recién me acabo de afiliar. Ah, qué bueno, ¿entrajo la orden? Me dieron un pase para el doctor Novas Ah, pero sabe que el doctor Novas no va a estar Ah, 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 ah Ah, y era un chacarrillo, señor, para romper el hielo Qué bueno Pero no se preocupe, mira que tengo un similar Pero, ¿cómo un similar? Doctor Izaguirre, tiene un cliente ¿Eh? ¿Cómo cliente? Paciente, señorita, paciente Sí, sí ¿Qué tal, señor? Hola, doctor, mire, yo venía por el temita de la cicatriz A ver Sí, me dijeron que puede ser un tema alérgico ¿Alérgico? Sí, a la tanjarina A la tanjarina Porque, ¿sabe, doctor, que como tanjarina me queda olor en las manos, hombre? Bueno, 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 yo le voy a recetar una pomadita, señor Ah, me dijo crema de ordeña el doctor ya No, señor, es pira solcatrona Es cara, pero es buenona Es un chiste, póster, para romper el cubito Yo le hago una recetita, usted va, levanta el ticket, pasa por farmacia y levanta el medicamento, ¿eh? Vuelva pronto, póster, ¿eh? Bueno, gracias Espira solcatrona, qué chiste Siguiente Hola, creo que debo estar yo, mire cómo va a tirar esto A ver Eso Se quiere Mira solcatrona, vos ¿Qué, qué, qué pasó? Es carísimo esto, señor Ya se lo llevaron todos los médicos ¿Por qué se lo llevaron? Pero le vamos a solucionar el problema, señor Sírvase ¿Qué me está dando? Eh, un similar, señor, exactamente la misma droga, pero con distinto collar Pero a ver si me entiende, señor, me recetaron una pomada y me está dando una pastilla Ay, no se lo vaya a tomar, ¿eh? A ver, permítame ¿Qué, qué, qué, qué tiene? Eh, un problemita con la fecha, señor Los gurises de la imprenta a veces le derrambió Sírvase Pero, ¿y qué hago? ¿Saco la pastilla para 6 u 8 horas? No Nadie dijo que se la tomara, señor Usted saca la pastilla y se la pasa por la cosa fea, esa que tiene en la frente Uno para arriba, uno para abajo, uno para arriba, uno para abajo Y después lo tira para atrás, ¿tiene mascota? Sí Tírala en el water, ¿eh? Pero, ¿esto me va a hacer algo? Y nada, señor, ¿cómo hacer? No le va a hacer mucho, pero lo va a entretener un rato Bueno, le hago caso, uno para arriba, uno para abajo Para allá, a esa sala, las demolemos y hacemos oficinas para nosotros ¡Ay, claro! ¿Y para Magurno? Oh, si arreglamos con Magurno estamos hechos, le saca jugo a un ladrillo ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué está haciendo, pote? Nada me lo dieron en la farmacia No, mijo, de la farmacia nada, si le doy algo vaya al kiosco Bueno, no sabía, perdón Potter, hicimos una junta médica ¿Una qué? Una junta médica, Potter, con el doctor Pergamino y con nuestra nueva adquisición, el doctor Izaguirre Y ya tenemos una resolución tomada, contale, Perga ¿Yo? Sí ¿Qué, qué, qué es? ¿Por qué es esa cara, doctor? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, 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 No me puedo operar, les digo en serio. Mira cómo tienes a frente, Potter. ¿Por qué se piensa que Germán y se va con el colorado este que le hace la publicidad a Bordaberry? Porque usted es feo, mijo. No me puedo operar, doctores. Les juro que no puedo. Ah, ¿tiene miedo? No, ¿cómo voy a tener miedo? Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo. ¡Ay, me opero! Bien, Potter, en cualquier momento le coordinamos una cirugía. No, no, no. ¿Cómo en cualquier momento, doctores? Si me opero, me opero ahora. Ah, no está fácil. Tiene que hacer análisis de dermatólogo, cardiólogo. Le lleva tres, cuatro meses, salvo que haga el trámite urgente, ¿no? El trámite urgente es carísimo, Potter. Pero, doctores, ¿yo cuándo dije que tenía problemas económicos? ¡Camillero! ¡Prepare a este hombre inmediatamente para cirugía! No, no, no. ¿Cómo inmediatamente? No me dijo que hay que hacer análisis, que el cardiólogo... A ver, saque la lengua. Está bárbaro. A ver, un fotito de ojos. ¡Pero qué lindos ojos, Potter! ¿Y en mi corazón? A ver, diga 33. Eh, 33. 34. Le dané a la camita. Vamos, una firmita por acá. Listo. ¿Qué firmé? No va a pasar. ¡Ale, Stecia! Listo, tápenlo, que la gente se impresiona. Dale. Dale para adelante. Bueno, doctor. Sí. Ahí va quedando pronto para cirugía. ¡Meta! ¿Yo, doctor? Pero, doctor, yo no estoy preparado para una cirugía de esta calumbre. ¿Tiene quinto biológico? Debo física. ¡Meta! 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 ¡Los perdemos! ¡No! ¡Los perdemos! ¡No perdemos! ¡No perdemos! ¡No perdemos! ¡No perdemos! ¡No! ¡No! ¡Dale! Tomamos primero. ¿Cómo laburamos hoy, eh? Yo metí 14 horas, eh. ¡Los perdemos! ¡No! ¡Acá te pí! ¡Acá te pí! ¡Acá te pí! ¡Ay, volvió! ¡Ah, mira qué bien! Bueno, doctor. Voy a suturar. No, déjame suturar a mí que el macramé me sale espectacular. Bien. Eh, doctor Chandy. Eh. ¿Qué es esa secreción hoja sobre el paciente? Esto es sangre. Vení. Vení, vení que está pronto esto, percamino. Ah. Está pronto, 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 pronto. ¡Ah! Mirá, 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 mirá. ¡Ah! Ah, pero ¿cómo te quedó eso, eh? Espectacular. ¡Qué divino! Sí. No sé, usurcido invisible. Sí. ¿Eh? No se despierta, eh. Ah, pará, 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 que quedó una hilacha. Ahí. Dale. ¡Potter, soy San Pedro! ¡Ja, ja, ja, ja! Es un chacabillo para botar el hielo, tonto. ¿Y? Ácido. Ácido. Ácido un éxito. Ah, bueno, me alegra. A ver, un espejito. ¡Cacatín! Ah, pero está igual, la operación, doctor. Sí, la cicatriz está igual, pero mirá qué teta que tenés. ¡Ah! ¿Pero qué me hicieron? Pero estás loco. Pero yo así no puedo volver acá, agua. No, pero podés viajar a dedo. Pero ustedes son unos chantas. Vine acá buscando al mago mascarado y lo único que han hecho es sacarme plata. ¿Saben qué? Como dijo Walter, tú a la me voy y no vuelvo nunca más. ¡Y de qué de mirarme la teta cuando le hablo! ¡Ah! Ponte a cosas fúte que se le va a escapar un punto, ¿eh? Pero este hombre no vuelve más. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No va a volver. ¡Ja, ja, ja, ja! Aunque te vayas caliente, gritando y puteando, vendrás resignado. Con esa frente marchita, con el caballo cansado. Aun cuando entres a envejecer y empiece a doler, tu cuerpo arruinado. Si no te dan el carnet del MSP por lo que ganás, agachará la cabeza y callado la boca aquí morirás. Porque lo nuestro es servicio, porque lo nuestro es amor. Acá no hay fines de lucro, minga, minga. Esto es un amor dorado, esto es pura vocación. Te extenderemos la mano, te apanaremos el reloj. Convivimos a diario con pestes, plagas y epidemias. Muchas más de las que hemos podido mostrar. Pero la cuestión, no saber cuáles son. Ni tampoco nuestra intención es ofrecerle una cura. No somos unos santos. Y tampoco tenemos la autoridad moral para decirle cómo deben comportarse. Nada podemos esperar si no es de nosotros mismos. Nada podemos cambiar sin antes sanar las heridas de nuestro corazón. Si oprime la angustia tu pecho, si no soportas la presión, La presión si buscas, sin poder hallar la cura, la salvación. Si te cuenta encontrar el camino que conduce a la paz y al amor. Señales, 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 buscan las señales en tu corazón. Si el dolor que brotó en tu interior, te hirió y te paralizó. Y a tu fe, en lo que más crees, le ganó la desesperación. Si te empieza a faltar el aire, se te duerme el brazo izquierdo. Chequea de corazón. Por fumar y comer atrás atrás, estás por reventar. Ah, aflojar un poco con la sal, deja de chupar tanto whisky. Salí a caminar, no te hagas luches, por el cada cocará y te lastras como siete vikmahs. Te recomendamos comer arroz blanco. En mi caso, yo comí arroz, empecé a comer asado, achura. Empecé a comer arroz blanco, cuídate, salí a caminar. Cuida tu corazón, un día así caminando y llegué a Artigas. Quebrado para José, ir obvio para San José. Es increíble. Cuida, cuida. Tu corazón, te lo recomendamos. Tu corazón, tu, 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 tu corazón. Cuídate, cuídate, cuídate. ¡Ven! ¡Entrénate, contate! ¡Oh, Catlin! ¡Fu-lo! ¡Entrénate, contate! ¡Oh, Catlin! ¡Fu-lo! ¡Gracias, gente bella! ¡Ven! ¡La fuerza! ¡Aquí de esos maquitos que nos vuelvan! ¡Ya se van los corazones por el calor! ¡Va! ¡Es la hora, es la hora! ¡Es la hora! ¡Es la hora! ¡Es la hora de partir! ¡De partir! ¡Partiríamos sin quiso! ¡Así, así, así! ¡Pero nos tenemos fin! ¡Ya se va, se marcha los calvantes! ¡Si ya se va, se marcha los calvantes! ¡Si ya se va, se marcha los calvantes! ¡Con el cuerpo trasfriado y la garganta y el chápaté! ¡Eh! ¡Les juro que nos vamos! ¡Y nos volvemos más para hoy! ¡Arriba los corazones! ¡Volveremos, volveremos! ¡Volveremos! ¡Volveremos otra vez! ¡Otra vez! ¡A pasar un rato ameno! ¡A menos que vos no estés! ¡Si ya se va, se marcha los calvantes! ¡Si ya se va, se marcha los calvantes! ¡Si ya se ha, se marcha los calvantes! ¡Se nos terminó la fiesta! ¡Como a los DTB! ¡Voliremos otra vez! ¡Vamos otra vez ya! ¡Gracias!